Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quiere como yo Este sueño realiza Realiza En un libro que no se lleva a escribir Leo normas para usar la vida Pero yo sé que ninguna seguiré Viviré el momento Aunque hay distancias ya no estamos solos Hijos de una misma humanidad Almas que volando buscan ideales Y con valentía encontrarás Cruza la frontera de cualquier ideología La emoción nos unirá en esta gran idea Del mundo ahora podemos cambiar Y si quieres tú y contigo lo voy a intentar Lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo Escribimos todos nuestros sueños Y nadie ya El futuro no para De nuestras manos Aunque hay distancias ya no estamos solos Entre dudas nace la verdad Almas confundidas somos corazones Con la misma idea de libertad Libertad Aunque hay distancias ya no estamos solos Nuestras dudas nace la vida Nuestras dudas no nosotieren Nuestras dudas no nos entiendan In recuerda a qualcúrza-y no conoce biografía La emoción que nos regala esta gran idea Aunque hay distancia ya no estamos solos Juntos buscaremos la verdad Almas que se encuentran vuelan corazones Con la misma idea de libertad Un mundo nuevo en el que vivir Ahora no podemos conseguir Conseguir Junto a ti, junto a mí Junto a mí